Jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. Les voy a dejar este video en donde pues les voy a explicar. Es mejor, eso te lo tenía que explicar en una clase, pero en una clase pues tendríamos que acelerar un poco para esta explicación y no contamos con el suficiente tiempo a veces, ¿verdad? Y una vez explicada ahí, pues ahí se queda. En cambio de esta manera es mejor porque ustedes la reproducen las veces que quieran para entender mejor a qué me refiero o a qué hago referencia. Entonces por eso mejor se los dejo en video para que ustedes en cualquier momento lo reproduzcan. Veamos pues, una de las tareas que habla en el sílabo, voy a ver si lo tengo aquí. Sí, aquí está. Una de las tareas dice acá, asignación de portafolio digital. Se los tenía que asignar en la clase 6, pero se los voy a asignar ahora porque no tenemos prisa, porque no es algo que se entregue ya, ya. Sino que esto lo vamos a entregar al final. Va. Como se entrega al final, aquí está, miren, el 12 de noviembre se entrega el proyecto final y el portafolio digital. Por ahora les voy a explicar el portafolio, ya luego les voy a explicar el proyecto. Entonces, aquí tienen ustedes, que sí aparece en el sílabo. Va. Un portafolio digital, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como primer punto, ustedes pueden utilizar si quieren algún programa de Photoshop, Publisher, creo que se llama uno, o pueden utilizar este PowerPoint para generar su bitácora. Después la salvan en archivo PDF y es lo que van a entregar en el portal. ¿Qué tienen que hacer o en qué consiste la bitácora? Van a tener que generar una portada. Esa portada, lo dejo a criterio a ustedes, por ejemplo, el que le gusten los carros de carrera, puede poner de fondo un carro de carrera y aquí en donde dice portada le pone bitácora. ¿Verdad? El que le guste, no sé, alguna chica que de repente, algún cantante en especial, por ejemplo, Dua Lipa, si gustan pueden hacer un collage con Dua Lipa y le ponen aquí bitácora. O algo referente a la carrera, ¿verdad? No sé, un objeto, un edificio, una casa, lo que sea. Después de hacer esa portada, ustedes vienen, ya saben que en PowerPoint ustedes abren una hoja. En esa hoja, pues, ustedes pegan objetos, ¿verdad? Pegan objetos, pueden pegar la foto y luego ponerle texto y en el texto donde ustedes escriben. Después de la portada que sigue, ponen ustedes la carátula. La carátula sí tiene que ser igual a esta que yo les presento. Arriba, dibujo de ingeniería. Abajo, Universidad Rafael Antibas. No con los colores, pero sí la información, ¿verdad? Aquí ponen bitácora, que es el nombre del trabajo, y el nombre de ustedes y el carnet. Esas dos cosas ponen. Después de eso, ustedes le ponen cualquier fondo que les guste o les agrade. Después de eso, un índice. El índice, pues, va en relación a lo que van a entregar. ¿Y qué es lo que van a entregar? Entonces ponen un índice. En el índice, como ustedes podrán ver, aquí habla de trabajos de casa como título, y luego formato 1 hace referencia a tal tema, formato 2 se refiere a tal tema, formato 3 a tal tema, luego ejercicios de clase y casa. Ustedes verán que aquí solo hicimos ejercicio de clase y ejercicio de casa. Ustedes los pueden también organizar de esa forma, o si quieren ponen formatos en general, y ponen formato 1, formato 2, formato 3, formato 4, formato 5, formato 6, hasta el último. No tenemos parciales, no tenemos trabajo grupal, no pueden ordenar de esa cosa. La cosa es que hagan un índice. Es lo importante. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación, hacemos lo siguiente. Bueno, esta es la subdivisión, ¿verdad? Trabajos de clase y casa, es la subdivisión. Pero ustedes ya verán si lo subdividen o de un solo agarran ustedes formatos de casa y clase, y ponen formato 1, formato 2, hasta el último que hagamos. Entonces, ustedes luego en esa hoja van y ponen el título. El título que ustedes van a poner acá, en esta parte. Después de eso, punto 1, ya ponen ustedes el trabajo. Aquí está, miren. Por ejemplo, formato número 1. Ahí sí, tendrían que tomarle una buena foto a ese formato número 1. Por eso les dije que no los tiraran y los cuidaran. Y vienen ustedes y lo pegan. Pegan aquí el JPG del formato, como es el formato que ustedes hicieron a mano. Y le ponen aquí, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo primero que hicimos? Antes de pegar el formato, yo les di instrucciones. Las instrucciones normalmente se las di en un PDF, ¿verdad? Entonces, ustedes agarran uno de los PDFs que les di y ese pegan acá. Y abajo le ponen ejercicio número 1 o formato número 1, instrucciones. Después, van a la siguiente hoja. Y en la siguiente hoja, ustedes como le van a tomar foto a... Como le van a tomar foto a su formato. Entonces, aquí pegan el formato que ustedes hicieron a mano. Va. Ejercicio 2, hacen lo mismo. Ejercicio 2, por ejemplo. Si yo les di esta instrucción o este modelo a hacer, ustedes lo pegan porque lo tienen. Eso siempre está en el portal. Pegan aquí y ponen formato número 2, proyecciones tal, 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 instrucciones. Ya luego ustedes pegan su formato, ¿verdad? Primero instrucciones, después formato. Primero instrucciones, después formato. Se los voy a explicar. Así es como fui haciendo con cada uno. Instrucciones, formato, instrucciones, formato. Entonces, aquí pegaron el parcial instrucciones. Después lo que hicieron. Investigaciones, nosotros no hicimos investigaciones, pero así es como va. En forma digital, así es como lo presentan. Ustedes eligen qué fondo ponerle, cómo pegarlo, si lo rotan, si le ponen sombra. Ustedes eligen cómo. Les voy a enseñar un formato, una bitácora que se entregó, no digital, sino a mano. Pero lo mismo tienen que hacer ustedes para organizarlo. Por ejemplo, la compañera de ustedes, aquí está, mire, ella se llamaba Dara. Hizo su portada, pero la portada tendría que ponerle solo bitácora. Pero pues ella eligió que le gustaba el amarillo y las flores y lo hizo de esta manera. Luego, él va, ella puso la carátula, en donde, de acuerdo a lo que les voy a subir al portal, pues solo va la información arriba de la universidad, aquí el título y abajo otra cosa. Así como según lo que yo les expliqué hace un rato. Después ella hizo su índice. Trabajo de clase y casa, puso aquí todos los formatos. Después de esto, ¿qué hizo ella? Una hoja especial en donde puso a qué va a ser referencia en lo que sigue. Luego, el formato 1, ella tendría que haber pegado primero la instrucción, que yo les facilité, y luego, en otra hoja, su formato. Pero quizá ella no tenía el formato 1, no tenía la instrucción, entonces mejor pegó de una vez esto. Pero la forma correcta es instrucciones, después formato que ustedes hicieron. Instrucciones dadas, luego formato realizado. En los siguientes, vamos a ver que sí lo hizo. Aquí está, miren. Formato 2, ella puso este ejercicio, que fue lo que yo les facilité. Pegó aquí, pero tendría que haberle puesto aquí abajo, como yo les dije anteriormente. Formato número 2, dos puntos, instrucciones, rotulado, dos puntos, instrucciones. Y luego su formato, ¿cómo le quedó a ella? Formato número 4, igual, instrucciones, aquí abajo tendría que haber puesto el título, formato número 4, dos puntos, líneas combinadas, dos puntos, instrucciones. Y luego, el formato que ella hizo, o el que ustedes hicieron. Y así, miren, instrucciones, formato, instrucciones, formato, instrucciones, formato. Y así, van haciendo con cada uno de los formatos. En aquel entonces, ellos no usaban AutoCAD, esto fue en el 2016, no usaban AutoCAD. Entonces, era todo a mano, por eso no hay nada de AutoCAD. Pero en el caso de ustedes, como es AutoCAD, ¿qué tienen que hacer? Siempre, yo les doy instrucciones, o les doy una o varias figuras, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden pegar las instrucciones, y después, le toman una captura de pantalla a su archivo de AutoCAD, y lo pegan. Si gustan, me recuerdan, para enseñarles, si ustedes quisieran que no les salga la pantalla negra, les puedo enseñar cómo hacer que la pantalla sea blanca, el fondo de la pantalla en AutoCAD, para que no sea tan pesada, ¿verdad? Para hacer esto. Lo bueno es que no van a imprimir, si tuvieran que imprimir, sí, hay que ponerlo blanco, porque imprimir en negro, negro, todo el fondo, se les va la tinta, o les sale caro. Entonces, en este caso, o lo dejan en negro, o me comentan, y yo les enseño cómo poner el fondo de la pantalla en AutoCAD en color blanco. Entonces, así es como irían con cada uno, instrucciones y el formato, instrucciones, formato, instrucciones, formato. Y así van haciendo uno por uno, miren, lo van organizando. En este caso, ya tienen una diferente organización, porque todo el curso, como les comenté, era a mano. Entonces, sí, se trabajó bastante formato a mano, ¿verdad? Abarcamos bastantes temas. En cambio, ahora disminuimos temas, pero lo estamos haciendo en AutoCAD, que es más rápido y más eficiente. Entonces, así es como tienen que hacer la bitáfora, miren, jóvenes, con todos los formatos que hagamos, ¿verdad? En AutoCAD y a mano. Y al final, cuando ustedes ya tengan su formato, si lo están haciendo, por ejemplo, en PowerPoint, ustedes tienen su formato, y cuando ya le pongan el fondo, le pongan todo, como debe de ser, ya vienen y salvar como PDF, guardar como, por ejemplo, PDF. Aquí me da la opción de PDF. Aquí arriba creo que está, aquí está PDF, y lo graban como PDF. Y eso es lo que van a subir al portal, en PDF, la bitácora. Entonces, no se les vaya a olvidar, si esta es la instrucción, ¿cómo le ponen abajo? Formato, número, por ejemplo, uno, dos puntos, le ponemos el título de lo que se está viendo como tema, si es rotulado, si es línea combinada, si son ortogonales, le ponemos después ortogonales, y después dos puntos, instrucciones. Y luego, pegan su formato, el que hicieron ustedes, ¿verdad? Así es como lo van a trabajar, jóvenes, como se darán cuenta, no es algo complicado, me parece que esto tiene un costo de 10 puntos, o sea, prácticamente, casi se les está regalando los 10 puntos. Lo que necesito es que le metan interés, le metan dedicación, buen detalle, es todo en digital, no tienen que hacer nada extra. Entonces, es de ponerse un ratito más adelante a copiar y pegar, copiar y pegar y organizarlo, ponerle fondo. Si ustedes quisieran, pueden ponerle mayor tamaño a la hoja de PowerPoint, esa pues seguramente. Y ahora saben ustedes, generar, ¿verdad? A ver, archivo, no, no está en archivo, en inicio, en inicio, insertar, vamos a ver, yo no recuerdo mucho acá, pero aquí tiene que estar dibujar, no, diseño, aquí sí. Aquí está, miren, tamaño de diapositiva, ustedes le dan desplegar, estándar, panorámica o personalizada. Ustedes buscan personalizada, si lo van a hacer en PowerPoint, y aquí ustedes pueden poner el tamaño que quieran. Si no me equivoco, aquí hay A3, miren. El A3 es el tamaño que manejamos a mano, entonces ustedes pueden hacer toda su presentación en A3. Recordemos que no vamos a imprimir nada, así que no hay problema. Ponen ustedes A3 y si la quieren horizontal, si la quieren vertical, aceptar, y ya todo el fondo de la hoja va a ser A3. Y ahí trabajan y eso es lo único que tienen que hacer. Miren, jóvenes, así que échenle ganas, dedíquense, que les quede bonita, que se vea el trabajo, que se vea la dedicación. Al final eso es lo que voy a calificar aquí. Aquí no voy a calificar calidad de línea, calidad de rotulado, ni nada. Voy a calificar que el trabajo esté completo, o sea, que esté en todos los formatos, que esté bien hecho como se explicó. Es decir, que primero esté la instrucción y luego el formato. Instrucción, formato, instrucción, formato. Y la instrucción que lleven a parte de abajo, como se los comenté hace un rato, como se los expliqué, ¿verdad? Que es esta parte del título. Y, sobre todo, que ustedes le hayan trabajado su bonita portada y aquí que diga, pues, bitácora, ¿verdad? Bitácora. Luego, la carátula, si quieren le ponen un otro fondo que no pese mucho, que se logre ver bien, bien la letra y le ponen esta información. Y el índice, el índice también, un fondo que diga índice y van organizando y ordenando todos los formatos. Recordemos, pueden poner trabajos de clase y casa. 1, en la hoja número 1, por ejemplo, van a poner instrucciones, formato 1. Hoja número 2, pueden poner formato número 1. Hoja número 3, instrucciones, formato número 2. Hoja número 4, formato número 4. Y, a la parte de formato número 4, el tema, que hace referencia, si es rotulado, si son líneas, el tema, ¿verdad? Y así van haciendo uno por uno. Si son 22 formatos, tienen que hacer con todo, organizarlo bien, para que, bueno, el que venga y diga, bueno, ¿qué hay en la hoja número 10? Y en la hoja 10, él va a ver, de repente, dice instrucciones de bitácora. Entonces, desde aquí, le va a hacer la referencia y lo va a orientar y guiar mejor que hay en el archivo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer de esa manera, jóvenes. Cualquier duda, me preguntan en WhatsApp. Y recordemos, está este video para que ustedes se apoyen y, pues, para que sea más práctico y fácil. Y les mostré este también, esta bitácora que fue a mano, pero la organizó bien, pues, su compañera de clase la organizó. Por eso se las presento como ejemplo, miren, porque así es como tiene que ir. Instrucciones, formato. Instrucciones, formato. Instrucciones, formato. Y así se van. Me cuentan, pues, jóvenes. Saludos, que pasen buenas noches.